Hola amigos de Nomad, bienvenidos a este vídeo. Te voy a enseñar herramientas y trucos que hubiera gustado saber cuando empecé en Nomad, como por ejemplo usar cualquier objeto como una luz o cómo mejorar tus renders para que queden mucho más realistas. Así que quédate hasta el final porque hay muchos más trucos y quiero que me digas en los comentarios cuál es tu favorito. Así que vamos con el primero. Vamos a empezar con este truco y es que vamos a ver cómo crear esta escena que tenemos aquí, cómo usar una curva que se acople perfectamente y convertirla en repetidor. Es algo que vais a usar mucho y no es tan doloroso como coger el repetidor e ir moviendo la curva cada vez en cada nodo, que eso es demasiado tedioso. Así que os voy a enseñar rápidamente cómo se hace. Lo primero que tenemos que hacer es elegir nuestra herramienta de curvas o tubo. Es importante que esté la opción de capturar imantado o snap y en curva que tenga el 100% de efectividad, que es así se acopla perfectamente a las superficies. La dejamos activada y ahora simplemente dibujamos por donde queremos que pase esa cadena o lo que estemos haciendo. Perfecto, vemos que se acopla. Genial. Aquí no tenemos que tocar nada más. Podemos ajustar estos nodos si queremos. Aquí, no hacerlo desaparecer. Y el siguiente paso es crear nuestras anillas para la cadena que vamos a hacer. Así que es muy sencillo. Vamos a añadir un toro. Vamos a modificar un poco los parámetros. Vamos a ponerlo aquí y lo vamos a dejar ya con el tamaño que queramos que tenga nuestra anilla. Perfecto, yo creo que es un buen tamaño. Y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es convertir esta curva que hemos creado en un repetidor. Así que veis, aquí tenemos la opción. Así que le damos curva repeater. No pasa nada. Pero eso nos crea un array que es el repetidor. Y ahora simplemente la anilla que hemos creado la arrastramos dentro del array. No dentro del tubo, dentro del array del repetidor. Vale. Y ahora el array entero lo sacamos fuera. Vale. Y dejamos el tubo fuera. Y como veis, simplemente nos desaparece el cubo, pero se nos queda la curva dentro del array. Ahora tenemos que coger la anilla que hemos creado o el objeto. Y lo vamos a llevar al inicio. Voy a mostrar el tubo, si no voy a ver dónde está. Vamos a llevarlo aquí. Es al inicio de la curva. Ahí está bien. Borramos el tubo otra vez. Seleccionamos el array. Y subimos la cantidad de repeticiones. Y si os fijáis, esas repeticiones se mantienen en la curva que habíamos creado anteriormente. O sea, que es una pasada. Y como veis, es súper, súper rápido. Vamos a dejarlo ajustado para que se interlacen un poquito. Y ahora para hacer el efecto que hemos visto en el ejemplo, para crear la cadena, que es un método muy efectivo y mucho más rápido que crear dos eslabones, es con uno, activamos retorcer dos veces para que sea al principio y al final, y le damos al extremo un montón de veces. Un montón, un montón. Y si os fijáis, los eslabones empiezan a retorcerse, a intercalarse entre sí, y empieza a crear ese efecto más realista de cadena. ¿Veis? Aquí ya lo podemos dejar. Vamos a bajar el número de eslabones, porque creo que había muchos. Ahí. 98, está bien. Es un poco menos. Y listo. Y veis, rápidamente hemos creado esta cadena con la curva, acoplada al objeto sin tener que estar nodo por nodo, haciendo que se imante a la superficie que queramos. Es un método muy efectivo y que seguro que lo puedes usar muchas veces para un montón de cosas en tus escenas 3D. Vamos ahora con el segundo truco que te quiero contar. ¿Sabías que Nomad tiene el límite de cuatro luces? Eso lo podemos usar. Si vamos aquí al panel de luces, ¿veis? Que ya tengo cuatro añadidas aquí en esta escena, pero no puedo añadir ninguna más. O sea, es una limitación que a veces nos impide que nuestras escenas sean más completas. Por ejemplo, en este caso yo tengo una lámpara aquí y me gustaría añadirle una luz y que creara ese ambiente. Pero no puedo. Pero hay una forma de hacerlo y te voy a enseñar. Y es que podemos usar cualquier objeto de nuestra escena como una luz en Nomad. Y es muy sencillo de hacer. Tengo aquí la lámpara y esta esfera es la bombilla que he creado. Así que para poder usar esta bombilla como luz en Nomad, vamos a usar las texturas y el canal de emisión, de emisivo. Así que para ello vamos a tener que sacar el mapa de UVs, como hemos hecho más de una vez. Y aquí ya lo tengo sacado. ¿Veis? Es un mapa sencillo. No importa. Ya sabéis que es dándole a este botón. Hazle desenvolver. Hazlo. Entonces una vez tenemos nuestro mapa de UVs, ahora podemos ir al panel de material. Aquí abajo en texturas, emisivo. Simplemente vamos a cargar una textura que sea lo más blanca posible o si tenéis o queréis crear una blanca, perfecto. Yo, por ejemplo, voy a usar esta que es un Ambient Occlusion de textura de tela y es suficientemente blanca. La cargamos. Y si os fijáis, ya lo tenía la intensidad subida al 10.000 y ha iluminado completamente la escena. Esto lo podemos regular. Como veis, podemos regular la intensidad de la luz perfectamente. Y no solo eso, podemos regular también el tono de la luz. No hace falta que la textura que carguemos tenga un color. Podemos ir aquí y decirle el color que queremos que tenga. Así, calidad. ¿Vale? Y como veis, ya tenemos ese punto de luz en la escena. De una manera súper rápida. Este truco te ayuda porque la verdad que a veces la limitación de cuatro luces es un poco frustrante. Y de esta forma podemos crear luces, bombillas, planos, como en Blender, un plano y crearlo como luz y iluminar nuestras escenas y crear escenas que tengan una luz y un ambiente mucho más completo. Bien, ahora vamos con el siguiente truco, que la verdad lo descubrí por casualidad mientras estaba practicando. Así es como aprendemos en estas herramientas y por eso es tan importante practicar. Con este truco, lo que podemos hacer es, cuando estamos dibujando una máscara, convertir esa máscara a una curva para poder afinar y crear una forma mucho más precisa sin tener que estar corrigiendo con el pincel. Así que os lo voy a enseñar enseguida. Vamos con esta escena que teníamos de antes. Entonces tenemos este plano, queremos hacer una máscara con una forma concreta, entonces si seleccionamos la máscara, vamos a lazo e intentamos hacer una forma. Vamos a ver, quiero hacer una especie de pájaro, pero claro, es un poco complicado, nos queda esto. No está mal, luego se puede corregir con el lápiz, pero lo que podemos hacer es, tenemos la opción de autovalidar, de normal por defecto suele estar activada. Pero yo os recomiendo desactivarla de esta forma cuando dibujamos una máscara. Así que además podemos mover el objeto y la máscara siempre va a permanecer ahí. Está muy bien cuando dibujamos una máscara, mejor no se nos ha quedado centrada y la podemos reubicar. Luego simplemente para activarla, le damos aquí y ya está, ya tenemos la máscara. Para quitarla, porque se nos queda en la pantalla, simplemente le damos a esta papelerita que tenemos aquí y listo, y ya tenemos nuestra máscara. Eso es el funcionamiento básico del tema de autovalidar. El truco que os decía es, vamos a dibujar la máscara, y simplemente vamos a cambiar a polígono. Vamos a polígono y de repente esa máscara que hemos dibujado, que nos había validado, se nos convierte en una curva, una curva poligonal, que entonces podemos empezar a modificar y crear esa curva, esa forma, perdón, exactamente como la queríamos, de una manera mucho más definida. Recuerda que si en cuanto movemos el objeto o el espacio, se nos va a cambiar la vista. Y cuando la tengamos lista la curva, simplemente clicamos, tengo la simetría, os recomiendo desactivarla, así es una forma normal, y ya está. Le damos a la papelera, quitamos, y ya tenemos esa máscara que hemos podido modificar completamente sin estar ahí, con los bordes muy definidos. Además, esto que os acabo de explicar también sirve para la función de recortar o trim que tenemos, por ejemplo, aquí tenemos recortar, es importante que activéis o veáis que tenéis activado la opción booleano, porque el corte es mucho mejor y si no se os quedará hueca. O sea, que tengamos la simetría y lo mismo, enlazo, autovalidar desactivado, dibujamos una forma, cambiamos a polígono, entonces ya podemos empezar a modificar y le damos. Si os fijáis, ya he hecho el corte, exactamente, además con una muy buena nitidez y con la forma que la habíamos hecho, como hemos hecho igual con la máscara. Vamos ahora con el siguiente truco que os quiero contar, que es sobre los renders, porque sí que es verdad que cuando hacemos renders a veces me da la sensación de que hay ciertas cosas que se quedan como flotando, siempre me ha pasado hasta que descubrí por qué era. Por ejemplo, aquí en esta escena, es como lo que teníamos antes, se añade una esfera, no parece nada raro, pero si os fijáis en la esfera, parece que esté flotando, como que no acaba de esas sombras envolver la parte de abajo para darle esa sensación. Si os fijáis, la esfera de hecho está cortando un poco el plano, pero así da esa sensación de que está flotando. El problema es por el entorno. El entorno, esto que veis que es el suelo que vemos aquí abajo, esto de aquí, también ilumina. Si os fijáis, si ponemos por abajo, por abajo está iluminado también, aunque está el sol. Debería estar oscuro. Entonces, el entorno, para sobre todo los que estáis empezando, que sepáis que da iluminación en 360 grados, todo lo que es la esfera. Entonces, para renders que queréis que tenga un estilo más realista, os recomiendo que no trabajéis con el entorno o trabajéis muy, muy poco. Lo pongáis muy, muy tenue. Pues si os fijáis, en cuanto lo ponga tenue, de repente, la escena ya parece más coherente. Esa esfera está en el sitio, tiene su sombra y además, con la oclusión ambiental activada, tiene más sentido. De la otra forma, seguía flotando. Es una forma de que nuestras escenas parezcan más realistas. Obviamente, solo con una luz no lo vais a poder conseguir y vais a tener que añadir otra segunda luz para crear el efecto como de rebote, darle la sombra, bajarle la intensidad y empezar a jugar con ese tipo de efectos. Espero que este truco te ayude si alguna vez te ha pasado o si vas a hacer renders en el futuro, que lo tengas en cuenta. Y ahora sí, ya vamos con el último tour que te quiero comentar. Este te va a ser útil si quieres compartir luego tus proyectos, tu trabajo en redes sociales y es que vamos a ver cómo podemos exportarlo como BIF directamente en Nomad. Por si no lo conocías y no sabías que existe esa función, es algo muy útil y muy sencillo. Vamos a hacerlo con la escena que veníamos trabajando desde el principio del vídeo. Vamos a convertir este plano en disco. Simplemente dándole a ella nos convierte en disco. Hacerlo un poco más pequeño. Le damos la camarita de ver. Vamos aquí al menú de interfaz. Vamos a la opción de depurar que es debug en inglés. Y si os fijáis aquí tenemos la opción de GIF Tool Table Slow. Podemos darle la duración que queremos. Podemos elegir el centro de la escena, el número de fotogramas que tenga. 15 está bien, incluso 12. Y si queremos que el fondo sea transparente por si quisiéramos modificarlo. Simplemente elegimos lo que queremos que dure el GIF. Por ejemplo, 2 segundos, 3 segundos está bien. Le damos a GIF Export, confirmamos y entonces empieza a hacer su trabajo. Aquí abajo vemos el fotograma y listo. Y ya tenemos el GIF exportado. Allá podemos guardarlo donde queramos, compartirlo en las redes sociales, en Twitter, en X o en los foros. Y tenemos un GIF que muchas veces es mucho más cómodo compartir que un vídeo que hay que subirlo, el procesado y demás. Bueno, hasta aquí ha sido todo este vídeo. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Déjame en los comentarios cuál es tu truco o el consejo que más te ha gustado y si lo vas a usar. Y si quieres ver más trucos como estos, tienes aquí este vídeo que podrás descubrir si aún no lo has visto. Más herramientas dentro de Nomad que te van a hacer el camino mucho más fácil. Así que gracias de nuevo. Suscríbete y dale a like para este vídeo para que lo pueda encontrar más gente que está aprendiendo en Nomad y así hacer grande esta comunidad de Nomad en España. Gracias y nos vemos en el siguiente.